Ahora, tensa hacia la barbilla. ¡Le di! Bien. Sí. Sigue vivo. El cuchillo. No. Acaba lo que empezaste. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Yo... ¡Suscríbete! 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 ¿Lucharás con eso? No hay otra opción. Vale, avísame y dispararé. ¡Mirano! ¡Suscríbete! ¡Atenso, padre! ¡Es demasiado fuerte! ¡Suscríbete! Estoy bien, ¡mátalo! ¡Toma tu merecido! Chico. ¿Te crees que me asustas? ¡No eres nada para mí! ¡Chico! ¡Nada! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Chico! ¡Mírame! Lo hicimos. Aún no estás listo. ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el venado. Estuve a la altura. ¿Y no estoy listo? Ahora nos vamos a casa.